Una comitiva de 30 personas del PRD, entre los que se encuentran presidentes municipales, diputados federales, encabezados por su líder nacional Ángel Ávila, acaban de ingresar a las oficinas del gobierno capitalino para levantar el plantón parcial que está en el aeropuerto y sean escuchadas sus demandas de no reducir el presupuesto para los municipios. Previo a la reunión con el subsecretario de gobierno de gobierno capitalino, Arturo Medina Padilla, Juan Hugo de la Rosa, presidente de Coordinadora Nacional de Autoridades Locales, señaló que el diálogo que iniciarán será con el presidente de la Junta de Coordinación Política Mario Delgado. También se acaba de realizar el anuncio en la Cámara de Diputados que la sesión programada para este sábado a las 5 de la tarde hora será suspendida para realizarse mañana domingo.